Decía al inicio del programa, hay todo un escándalo por un proyecto de ley que somete el propio poder ejecutivo al Congreso Dominicano. Una ley integral sobre trata de personas, migrantes, un título bien bonito, que usted lee el título y usted dice, sí, hay que, tenemos que tener una ley de este tipo. El problema es que han querido, han querido establecer en esa ley que República Dominicana básicamente tiene que asumir el costo de tener en su territorio a los migrantes irregulares en situación de vulnerabilidad, ya sea trata de personas. El resumen es el siguiente, de ese proyecto sometido por el poder ejecutivo en el Congreso Dominicano, nosotros mismos no ponemos la responsabilidad de encargarnos de cualquier migrante en situación de vulnerabilidad, con todo lo que ello implica. Ustedes saben qué significa eso, porque es que es el problema que en Haití los 11 millones de habitantes están en situación de vulnerabilidad, eso es un estado fallido. Y el propio presidente dominicano ha dicho que las bandas haitianas, no el estado, controlan más del 70% del territorio. Mataron a su último presidente y todavía no se sabe a ciencia cierta quiénes son todos los involucrados en este magnicidio. Entonces, mientras el presidente de la República, Luis Abinader, está en foros internacionales diciendo que no hay una solución dominicana al problema haitiano y reclamando a la comunidad internacional que intervengan ellos ya, mientras se nos vende eso, el propio poder ejecutivo, el propio presidente de la República somete al Congreso un proyecto de ley que hace precisamente lo que él dice que no podemos asumir. Entonces, señores, no me vengan con el maldito cuento de nuevo que es que el presidente fue mal asesorado, que es que no se puede tantos errores en solo dos años de gobierno y menos con un tema tan sensible, un tema tan sensible como el tema migratorio, porque ustedes saben cuál es el problema. Decía que el título es muy bonito, estoy buscando el título completo para que ustedes lo lean, mírenlo aquí, vamos a ver. El título es sobre trata de personas, vamos a ver, trata de personas, ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Cualquiera lee ese título y dice, caramba, sí, tenemos que tener una ley sobre ese tema. El problema, señores, que República Dominicana es el único país del mundo que hace frontera terrestre con el país más pobre del occidente que un estado fallido donde las bandas criminales controlan el territorio. Ese es el problema. Por lo tanto, no podemos tener cualquier ley sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Se cae de la mata, se ve con dos dedos de frente. Y es el propio Poder Ejecutivo que deposita esta mierda en el Congreso. No puedo llamarle de otro tipo, tiene que retirarla. Ahí coincidimos con el candidato del Partido de la Revolución Dominicana, Abel Martínez. Hay que retirar esa vaina de ahí. No es hacer una rueda de prensa al presidente del Senado, Eduardo Estrella, con el mayor respeto. No, que vamos a modificarla. Retiren esa vaina de ahí. Y tengan más respeto con la soberanía nacional. ¡Punto! Por lo regular, y ustedes lo saben, mis comentarios tratan de ser objetivos, sin apasionarme mucho, para que ustedes mismos se formen su propia opinión. Ahora, ¿cómo va a ser que el presidente anda en foros internacionales por ahí, diciendo que no hay una solución dominicana al problema haitiano, que esto, que lo otro, y entonces el mismo Poder Ejecutivo, él mismo somete al Congreso una vaina que nos pone la soga al cuello? Porque siempre hemos dicho que no es que no se trate de ayudar a Haití. República Dominicana es el país del mundo que más hace por Haití. El gasto del presupuesto dominicano en salud, educación para inmigrantes haitianos es enorme. El problema es que no podemos cargarnos más de lo que ya estamos. ¿Y cómo va a ser que el propio gobierno dominicano te someta a un proyecto de ley para precisamente cargarnos más de lo que ya estamos? Y el presidente por ahí en foros internacionales, y que no podemos, asúmelo usted de comunidad internacional, ¿es este un gobierno genuflexo? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Es este un gobierno genuflexo? Eso es lo que parece arrodillado a poderes externos. Señores, no el primer proyecto de ley que somete al Poder Ejecutivo que se arma un escándalo. Revisen también bien en la consultoría jurídica el Poder Ejecutivo qué diablos mandan al Senado. ¿Recuerden la ley de ciberdelito? Tuvieron que retirarlo porque atentaba contra la libertad de expresión, porque tampoco quieren en este gobierno que se le critique, e intentaron someter un proyecto de ley para amordazarnos a todos que sea otro proyecto de ley, independientemente del de ciberdelito, había otro de ley mordazas y que para proteger el honor de la persona que fue una senadora del PRM, del partido de gobierno, Partido Revolucionario Moderno, Melania Salvador, otro proyecto para amordazarnos, porque tampoco le gusta que lo critiquen. Señores, aguanten crítica. El que quiera gobernar este país y no aguanta crítica, mejor que no gobierne. Mejor que no gobierne. Ustedes no me vengan con la misma maldita historia de siempre. ¿Y qué populismo es que hay aquí? Con la boca diciendo una vaina, pero entonces por detrás, sin vaselina, al pueblo dominicano, no hombre, no. No hombre, no. Vamos a ser más serios y perdónenme, pero que este tema es muy delicado. Este tema es demasiado delicado. Porque ¿qué es lo que está pasando en Haití? Atenta contra la seguridad social, económica y política de la República Dominicana. Reitero, somos el único país del mundo que hace frontera con el país más pobre del hemisferio, donde no hay Estado. No hay Estado. Allá se ha institucionalizado el secuestro. Miren, miren un panorama donde Haití se puede poner peor de lo que ya está. Imaginen que en Haití, imaginen que en Haití se le da cabida a una religión fundamentalita, radical, extremista. Imaginenlo por un momento, como hay en algunos países de Oriente Medio. imaginen eso. Cuando la gente está en esa situación en que está el pueblo haitiano, inseguridad, hambre, se agarran de lo que sea. Eso es caldo de cultivo y ya hay, ya hay religiones fundamentalistas en Haití. Imagínense que la gente se agarre, o mucha gente en Haití se agarre de religiones fundamentalistas. y empiecen con temas que tienen que ver con terrorismo. Piénselo por un momento, porque yo mismo siempre he pensado que Haití ya tocó fondo y siempre me he equivocado, porque encuentran un fondo nuevo donde caer. mientras la comunidad internacional está concentrada en sus cuestiones geopolíticas. El G7 está concentrado en detener el avance tecnológico y económico de China, los países occidentales en sancionar a Rusia y envía a todos los millones, señores, a todos los miles de millones de dólares en armas. Yo estoy en creer que un negocio, la guerra de Ucrania y Rusia, ahora mandaron tanque a Ucrania.